Diccionario. Arroba diccionario. Una factura es un documento comercial que detalla una transacción de compra-venta entre un vendedor y un comprador. En la factura se especifican los productos o servicios vendidos, sus cantidades, precios unitarios, el total a pagar, impuestos aplicables y las condiciones de pago. Además, suele incluir información como la fecha de emisión, los datos del vendedor y del comprador, y el número de factura que permite su seguimiento. Las facturas son fundamentales para llevar un control financiero, cumplir con las obligaciones fiscales y garantizar la transparencia en las transacciones comerciales.